¡Vuelvo de morir con la madre espírita! En cadenas civiles de vida, en la frente hay el propio sufrido El clarín que escucha el sonido, a las almas valientes con él ¡Vuelvo de morir con la madre espírita! ¡Vuelvo de morir! Es clausurada la novena convención de la Asociación Americana de Agencias de Viaje Comúnmente conocida como ASTA En la que Fidel intervino para exponer los planes turísticos de Cuba Pronosticó además que nuestro país tendría un gran porvenir Cuando abriera su comercio con todo el mundo Este día el presidente Yankee, John F. Kennedy, pone en vigor las primeras medidas generales Prohibiendo exportaciones norteamericanas a Cuba Se exceptúan los alimentos, medicinas y equipos médicos No incluidos en subsidios Luego el bloqueo se generalizaría el 3 de febrero de 1962 Con la orden que lo implantaría formalmente Y en los años siguientes sería reforzado Poeta, narrador, escritor de radio y televisión Colaboró en importantes publicaciones como la revista de avance Social y el suplemento literario del diario de la Marina Luego ocupó la dirección del magazine dominical del periódico Hoy Escribió los poemarios Historia tan natural Tarot de la poesía y Elogio de Marco Polo Se publicaron una edición de sus cuentos completos en 1963 Y de su poesía y prosa en 1978 ¡Suscríbete al canal! Desde nuestros estudios de Amazon y San Miguel Les estamos dando la bienvenida a este encuentro Que en minutos le muestra todo cuanto ha reservado Canal Habana Para este martes 19 de octubre Usted quédese con nosotros que aquí están nuestras coordenadas Abrimos nuestra programación desde las 4 y 10 de la tarde Con la revista Hola Habana A las 5 en punto la jugada perfecta trae como invitado Antonio Muñoz Yo me siento realizado y gracias a ti que la estás poniendo y que me estás entrevistando Pero siento la pasión del béisbol cubano A las 5 y 30 presentamos el informativo Habana Noticiario A continuación a las 6 en punto Pipepa y Pirolo conversan de la salud Lo único que hice fue desearle salud a Pipepa Pirolo Solo desenvolve una costumbre muy antigua Que por desgracia se perdió Entonces antes cuando se escuchaba estornudar a alguien Siempre se decía salud directora A las 6 y 30 de la tarde banda sonora infantil Llega con la música del filme La familia Mitchell contra las máquinas A las 6 y 45 nos llega el espacio Anima Y a las 7 y 30 todo pop conversa sobre los videos musicales en Cuba A las 8 en punto de la noche regresa a breves estaciones con Roberto Chile Y a las 8 y 30 saludarte estará conversando sobre vida y salud Como quiera que sea se van a ver Y entonces fue atractivo Porque bueno en el caso de uno de pronto pintando en medio de una guerra En el caso de otra actuando Más que trabajando la fotografía Los alimentos complementarios Digamos arroz, frijoles Según la edad del bebé Según las indicaciones médicas Y es importante que desde edades tempranas Se creen hábitos y costumbres saludables en el bebé Porque eso lo va a llevar para toda la vida A las 8 y 45 en consecuencia analiza el corto La Matrioska A las 9 en punto de la noche Ritmo Clip Ha invitado a Mauricio Figueiral Y a las 9 y 30 nos llega Habana Colección Plus Dentro de la historia no hace más que acercarse a él Y enfrentarlo para realmente poder continuar con su vida Entonces básicamente esto es como lo que cuenta el corto Es difícil encontrar un equilibrio entre la emoción y la razón Porque lo que uno tiene en la mente Pasa por el brazo y llega el linzo Hay un recorrido donde hay cosas que se van perdiendo 10 en punto de la noche Un nuevo capítulo de la serie española Vivir sin permiso A continuación el resumen informativo de Habana Noticiario En su emisión nocturna A las 11 y 15 presentamos un nuevo capítulo de la serie Mad Men Y nuestras coordenadas para el próximo día cierran la jornada Y así nos estamos despidiendo Usted siempre recuerde que puede encontrarnos al inicio y casi al final de nuestras transmisiones viarias Aquí donde tenemos justo lo necesario para no perder el rumbo Coordenadas Ups el arca nos dejó Una divertida aventura animada que se remonta a la leyenda bíblica del gran diluvio universal Descubre los efectos sonoros, silencios y la música de los filmes Más gustados en Banda Sonora Juvenil Todos los sábados a las 4 y 45 de la tarde Por Canal Habana Hola, soy Luna Y la invito todos los viernes a las 9 y 30 de la noche A descubrir música del mundo Aquí, por Canal Habana No, 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 no Silencio Juegan dominó en las esquinas sin obedecer. Habana, dulce locura. Ten cuidado, ten cuidado que te vuelves enamorado. Habana, dulce locura. Donde el hombre se levanta cada día a golpe de fe. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero bien. ¡Hazte conmigo! Un saludito, un saludito. Hola, Habana, desde la capital de todos los cubanos. Es un placer darle la bienvenida desde nuestra casa. Hoy los dos, aquí en Basón y San Miguel. Por lo pronto, martes y jueves, para compartir así en familia, cerquita. Para tener una tarde diferente, movidita, para que te reclines en tu sofá, te acuestes con los pies para arriba. Si hay inflamación por la jornada, eso se va acomodando. Si estás tomándote un buen cafecito, buen provecho. No importa si quedó... ¡Ah, wow! Demasiado dulce. Es ahí donde estás señalando, Rolly. Ahí es donde está. Pero para que se sepa que esto es en vivo, aplausos de nuevo para toda la capital. Bueno, vamos a comentarle algunos de los temas que Habana previsto para esta jornada de martes. Hoy vamos a tener una sección bien diversa, muy variadita, con un collage de propuestas y de buenas vibras en el segmento Diseñarte, que conduce la periodista Claudia Turcas. Bueno, también está con nosotros Agnya Chivas en el segmento Vida y Naturaleza, y hoy vamos a hablar de las bondades del Anamu. Esta tarde, la música, lamentablemente todavía, desde la distancia, aprovechando las bondades de las redes sociales, tendremos la comunicación con Nayu Méndez. Esta será la propuesta para conocer de su trabajo y disfrutar al final de la revista de su propuesta desde casa. Con nosotros en el estudio Naya de Rivero para presentar el tiempo de clasificados. Recuerde que usted ya puede anunciar su venta o supermuta a través de Hola Habana. Solo necesita escribirnos al correo electrónico canalhabana.com Después de un día de estrés, después de un día de cola, quizás de angustias, de pesares, de un tanto de desestímulo, llegó la televisión, llegó Canal Habana y llegó la revista para cambiarlo todo. Aquí están todos. Está Lachi, está Rolnito, está el nuevo, está todo el mundo. El nuevo. ¿No te sabes el nombre del nuevo? El nuevo. El lucecito. La lucecita le decimos. ¿Sabes que se parece a la Bibi, Val? Vamos desde ahora y hasta cerca de las 5 a cambiar la dinámica porque esto ya comienza. Buenas noches. Acompáñenos. Dulce locura Donde el hombre se levanta Cada día A golpe de fe Te quiero, te quiero, te quiero Y vamos a correr las cortinas de los martes con el segmento que habla de historia, arte y que lo vincula con la medicina. Hay personas que en la vida andan con más de una cara y no es porque necesariamente sean Géminis o porque se hayan operado en un salón donde se hagan cuestiones vinculadas con la cirugía plástica. Hay personas, lamentablemente, que tienen doble cara. Pero eso no es tan malo como tener una máscara porque con una máscara no sabes realmente a quién estás mirando. Por lo tanto, quítate la máscara y deja descubrir tu verdadero rostro esta tarde en Holabana en el segmento de historia, arte y medicina. Junto a la doctora Isis Betancur hoy hablamos de máscaras americanas y cumpliendo las medidas de bioseguridad la mantenemos desde la distancia aunque aquí en el estudio de Holabana. La máscara, quítatela. La mascarilla, manténla. Queridos amigos televidentes, desde la distancia nos volvemos a encontrar y ya, bueno, ya les fue anunciado que hoy estaremos hablando sobre las máscaras americanas en la historia, las artes y la medicina. Es imposible un continente tan grande. Son tres que se resumen en uno. Pues poder referirnos a todas ellas. Por lo tanto, yo les propongo que hablemos acerca de las máscaras precolombinas en la historia, las artes y la medicina. Para estas culturas también las máscaras fueron un elemento muy importante y nos llega en todas las culturas de la región como algo que formaba parte de elementos importantes, vitales dentro de ellas, dentro de las culturas, dentro de la tribu, dentro de la comunidad. Se relacionaban con cuatro eventos fundamentales. Con los actos públicos, con las ceremonias religiosas, el inicio de la batalla, la preparación para la guerra, buscando, por supuesto, ganar esta contienda, y también con las ofrendas que le hacían a los dioses. Así podemos referirnos a los Olmecas, una de las más antiguas civilizaciones americanas. Cerca del Golfo de México se encontraron tallas en piedra de máscaras que datan de mil años antes de nuestra era y que nos trae la referencia de cómo los Olmecas, pues, hicieron, unían lo humano con lo animal en sus máscaras, con la creencia en lo sobrenatural y con esa conexión que tenían las culturas precolombinas con todo el entorno. Existen máscaras mayas, aztecas, teotihuacanas, todas estas con su belleza, pues, nos traen la cultura de cada una de estas regiones y en ellas, pues, la máscara formaba una parte importante de los elementos considerados entre lo más importante. Y siempre me refiero, o desde que comenzamos el ciclo, a este tema, porque luego las máscaras nos llegan a través de las leyendas, de los cuentos, de las narraciones, de generación en generación. La llegada de los conquistadores españoles fue un elemento que un poco que rompió con la importancia de la máscara en la región, pues, también aquí en la América, los españoles vieron a la máscara como un elemento muy importante que había que destruir para llegar a los indígenas americanos con una nueva religión, la creencia en Cristo. Y entonces hay que retomar las máscaras porque es parte de la defensa de nuestra cultura. Defiendo desde el arte también que no estamos hablando de un objeto. A pesar de su belleza, y como ustedes pueden ver en pantalla, pues, cada una de ellas tiene una belleza diferente. Las culturas precolombinas hacían las máscaras en madera, pero también las confeccionaban en metales. Esos metales los pintaban, pinturas decorativas, llamativas, muy bellas, muy ilustrativas, pero más allá de la belleza, de la obra, de arte en sí, está la defensa de la cultura de la región. Y es así, esa mirada cultural que a mí me encantaría, pues, que aprendiéramos con este ciclo que les he propuesto en este mes, en este maravilloso mes. La referencia y la unión de las máscaras con la medicina, bueno, nos llega a través de personajes y elementos también vitales. Uno de ellos es la creencia en lo mágico religioso, desde el punto de vista de la sanación. Y ahí están las máscaras, los chamanes y la curación. Las culturas antiguas, pues, a través de ritos, oraciones, ceremonias y con el enmascaramiento, comenzaban ceremonias que iban desde la cura de una enfermedad, que lograban curar muchas enfermedades, y lo hacían por dos elementos fundamentales. Uno, por el conocimiento que tenían de las plantas medicinales, lo que hoy llamamos medicina natural y tradicional. Y el segundo elemento es la sugestibilidad del paciente. Y así entonces existían animales, médicos hechiceros, como el oso, el puma, la serpiente, el tejón, que eran animales que estaban relacionados con la sanación. Y luego, personajes dentro de las tribus como eran los médicos hechiceros, los curanderos y los chamanes. Estos, pues, se ataviaban, se vestían con las máscaras, y en el momento en el que la portaban, ocurría una transformación. Pues, se creía que adquirían ese poder sobrenatural que les permitía curar a los otros. Y el poder no solo estaba dado por la fuerza que adquirían de ese ser sagrado, sino también porque, a su vez, lograban una protección contra el mal. Las culturas precolombinas, tan alejadas de las culturas africanas, en el continente, quiero decir, la diferencia geográfica, los africanos pensaban que las máscaras impedían o los protegían de las enfermedades y de la infelicidad. Los americanos pensaban que las máscaras los protegían de la llegada de los malos espíritus, de lo malo, de lo maligno, porque mientras estuvieras vestido de esa manera, no te podía llegar la influencia del mal. Les reitero, las culturas precolombinas curaban muchas enfermedades. Podían contener las hemorragias, trataban las lusaciones, las fracturas, algunas enfermedades infecciosas, también afecciones mentales. Y todo esto lo hacían a partir de este conocimiento y también de ese poder que les confería aquella máscara, aquellos chamanes, aquellos médicos curanderos, aquellos hechiceros, que ataviados de esta forma se enfrentaban a lo sobrenatural. Es decir, que desde tiempos ancestrales, los humanos tenemos la creencia de que mientras estemos protegidos por una máscara, el mal no puede llegar a nosotros. Por ello, les propongo cerrar este ciclo el próximo martes dándole una mirada a las máscaras desde la medicina y cómo son uno de esos elementos que crean una diferencia entre la salud y la enfermedad. El próximo martes nos volveremos a encontrar. Hoy en el segmento Vida y Naturaleza vamos a estar hablando del Anamu y su empleo en la medicina. Me encanta este segmento. Sobre todo porque se aprende mucho, porque se descubren muchas potencialidades de la medicina natural y tradicional y además por la anfitriona del segmento. Una persona que vive en un edificio tan alto, tan alto, tan alto, que usted pone la cafetera cuando llaman al timbre y cuando llegas a la cúpula, ya el café coló. Ajá. Y se protege mucho en las escaleras. Las escaleras son las más seguras que tiene la calle Habana. La bienvenida para la dueña de la cúpula del edificio de Habana 1960, Anya Chivas. Bienvenida, Anya. Buenas tardes. Buenas tardes. Hace algunas semanas yo compré una frutabomba verde en los bajos y cuando llegué ya se había madurado. Y sin líquido. Bueno, Anya, vamos a estar hablando del Anamu. Así mismo. Ajá, dale. Te voy a ayudar a que te concentres ya. Está linda. A ver, gracias, mi vida. Vamos a hablar de su origen y su descripción botana. Bueno, el Anamu es una planta... Créeme que lo intenté, pero eso no lo puedo evitar. Es una cosa que... La escuelita está alborotada. Ya, pues. Y más con el equipo completo. Y no es culpa mía, dice Sandra que ya estaban así. Ah, ya. ¿Cómo hablan? Ya, vamos para el Anamu. Ajá. A ver, el Anamu lo conocemos todos. O sea, es una planta que es bastante popular. Es delgada, de un olor penetrante y desagradable, con tendencia a ajo. Fundamentalmente, la raíz posee este olor más que las partes... O sea, las partes aéreas y el tallo. Es una planta pequeña, mide un metro de altura, con hojas alternas, flores pequeñas y un fruto calzular. Por supuesto que los frutos calzulares no son comestibles. Su origen fue en Norteamérica y luego se extendió su cultivo por el resto del mundo. Y la podemos encontrar en los hierberos y también existen diferentes formas galénicas que hemos visto en el Anamu como en cálcula, en tableta, en pomada, etcétera. Decías la planta milagrosa. Sí. ¿Por qué? Porque la planta posee diferentes componentes. No vinculados con los folclóricos. No tiene para la medicina, pero también tiene algo folclórico. Sí. Sí. O sea, un detalle que es como cultura general. Aquí se usa toda la planta que es útil para la medicina. Bueno, fundamentalmente la raíz posee más principios activos que el tallo y las partes aéreas que son las hojas. Tiene vitaminas, minerales que al ser, por supuesto, las vitaminas C muy volátiles se pierden al calor, pero bueno, quedan los minerales, quedan betacitosterol, cumarina, sustancias alcaloides, o sea, diferentes principios activos que justifican los beneficios que a continuación mencionamos que es para la medicina. Primeramente, el Anamu es anticancerígeno. Cuando hablamos de anticancerígeno, estamos diciendo que previene el cáncer. No estamos diciendo que cuando la persona tiene el cáncer le va a ser como terapéutico. Exacto, ni lo detiene ni lo cura. Es preventivo. Los alcaloides que posee, que son sustancias antioxidantes que también eliminan los radicales libres que son los futuros formadores de tumores. Por lo tanto, si esta sustancia lo elimina, nunca se lleva a formar el tumor ni se desarrolla el cáncer. Por eso se dice que es anticancerígeno. También es estimulante y sudorífico. O sea, hace sudar esta planta. Cuando tú la consumes, pierde muchas calorías. Independientemente de que también sirve para la artritis y el reumatismo. O sea, que es muy importante porque al eliminar estos líquidos por unas sustancias que lo hacen que se llaman cumarina, son las encargadas de hacer este proceso. Sirve también localmente, o sea, es analgésico local y antiinflamatorio en diversas afecciones de la piel. ¿Directamente? ¿Por una maceración? O puede ser un cataplasma o una compresa o en forma de fomento. O en forma de pomada, como quiera la persona hacer. También sirve para la diabetes, sistema neurológico, para los parásitos protosuarios. Estamos hablando de giardialambia y estamos hablando también de ameba que también sirve. La malaria que aquí está erradicada pero también el Anamud tiene referencias bibliográficas de que tiene buena efectividad de estudios contra la malaria que es a partir de un parásito protosuario. Y otras afecciones que independientemente es antiespasmódico, o sea, que sirve para el trastorno digestivo, la persona que retiene mucho los gases, o sea, un té de Anamud ayuda a hacer la expulsión de gases y mejora la digestión. O sea, que milagrosa es porque abarca muchas cosas de beneficios del sistema, o sea, diferentes sistemas de nuestro organismo. Ahora, ¿cuánto se puede consumir el Anamud? Bueno, el Anamud y otras plantas no deben consumirse a largo plazo, siete días, quince días, hasta veinte. No se debe ceder porque en el caso del Anamud por la presencia de sus alcaloides puede haber trastornos neurológicos, convulsiones, sonolencia, confusiones, letargos. Cuando lo consumes durante mucho tiempo. Exacto. Como ahora que las personas están consumiendo jengibre y se pueden estar seis meses tomando jengibre como agua común, como hacen. Que no es correcto. No es correcto porque dijimos en el programa anterior que se debe consumir nada más que cuatro gramos diarios, ni tampoco como agua común. En el Anamud pasa igual, hay personas que lo administran con agua común a largo plazo y entonces estas cosas son las que suceden cuando tú haces mal uso de las plantas. O sea, tú debes usarlas más o menos de siete a quince días hasta que mejore tu ofensión, luego descansa y si quieres volver a continuar debes dejar pasar por lo menos un buen tiempo. ¿Cuál es la característica que tiene el Anamud que le da amargor? Porque tengo referencias de ganaderos que cuando una vaca come Anamud la leche viene amarga. Es verdad, el ganado no debe consumir Anamud. Como es una planta pequeña cuando sacan el ganado no deben llevarla a lugares donde esté el Anamud que la consume, da trastornos digestivos al ganado y le hace atrofia muscular al ganado. O sea, se pierde peso en la vaca y la leche sale amarga debido a este... O sea, estos son los responsables al calo y de betacitosterol que le hacen daño al ganado como tal. ¿Cómo lo evitamos nosotros a la hora de consumirlo de manera medicinal? Bueno... ¿Qué no se puede hacer para que salga el amargor ese? No dejar que el ganado consuma el Anamud y nosotros, o sea, lo podemos consumir pero cuando lo procesamos el amargor desaparece. ¿Y cómo recomiendas entonces prepararlo? Cogemos la planta seca como es la raíz que se puede usar en infusión o decorsión. En caso de la raíz que es más gruesa es donde viene la decorsión que hemos explicado. ¿En cualquier época del año se puede extraer? No. Eso es importante. Todas las plantas tienen un tiempo de recogida y una hora de recogida. O sea que el Anamud se debe recoger de marzo a junio para los fines que tú lo quieras. Lo tienes que mantener en un lugar fresco seco que la planta se seque por sí sola pierda su agua lo hacen lo más pequeña posible y lo consumes en infusión o en decorsión en el caso de la raíz que es un poco más gruesa y necesita un poco más de o sea con el volumen de disolución extraer los principios activos que tiene esta planta y sería una cucharadita cinco gramos en nueve onzas de agua hirviendo en infusión y en decorsión poner la misma cantidad pero con la planta hirviendo junto con el agua luego se cuela y se consume siempre hemos dicho que estas cosas son 24 horas no más dejarla refrigerar por más de 24 horas porque pierde las propiedades pierde las propiedades y el agua empieza a oxidarse y empieza a haber un proceso químico dentro que tú no conoces y ya no es lo mismo porque no hay un conservante no hay un preservante claro así pasa con los árabes naturales se le ponen preservantes conservantes para que duren más tiempo perfecto que bien muchísimas gracias te esperamos dentro de 15 días ustedes dos lo tienen ustedes tienen preservantes naturales las dos por eso han durado tanto tiempo gracias hay un saludo especial al que me hace las imágenes que pude mostrar que es a mi esposo Luis Manuel que es el que se ocupa de las imágenes para poderla traer al programa claro siempre lo hemos dicho hola Habana es una gran familia y las parejas también se suman a la hora de preparar las secciones hace su aporte independientemente de recoger la niña el saludo para él un saludo para toda la familia que seguimos en Holabana después de la pausa gracias Agnia tiempo de conversar vía digital con nuestra invitada de la tarde lo está esperando toda la familia lo está esperando Claudio y ella misma está en comunicación con nosotros totalmente en vivo ya le damos las buenas tardes y la bienvenida a Nayu Méndez un placer bienvenida a Holabana gracias por establecer este contacto en vivo con nosotros y cuéntanos qué has estado haciendo durante este tiempo hola buenas tardes a toda la teleudiencia de Holabana soy Nayu Méndez y quiero agradecer al colectivo del programa por la invitación háblanos Nayu nuevos temas preparativos canciones que estás en proceso de grabación de presentación queremos saber qué estás haciendo en estos últimos tiempos me he dedicado a constante entrenamiento de mis cuerdas vocales para así estar en forma y estar preparada para brindarles mi voz con mucho amor y cariño estoy muy contenta que el tema nuestro peor rival haya estado en varias listas de éxito y bueno que ya se esté escuchando en nuestra radio cubana y a nivel internacional también quería comentarles que ya hace un tiempo brindé mi obra mi arte en los puntos de vacunación y la verdad estoy muy contenta también por recibir los comentarios y críticas que me han dado el pueblo y bueno las personas pero cuéntanos acerca de los proyectos que tienes está próximo el regreso a los escenarios ya sí próximamente tenemos muchos proyectos de realizar nuevos temas de autoría de la autoría de Morín García y bueno tengo muchos deseos de poder regresar a los estudios de grabación y poder brindarle mi obra con todo mi amor perfecto así lo vamos a esperar y seguramente así tendrá usted y su pareja presencia en los espacios de la capital porque sabemos que todos están ansiosos por regresar a las pistas al contacto con los seguidores vamos al final de nuestro programa agradeciéndote ahora la comunicación a regalarle a toda nuestra teleaudiencia la música de Nayu Méndez así que nadie se separe de la sintonía que será al final de nuestro programa gracias Nayu por compartir con nosotros aquí en Holabana los deseos nunca faltan y bueno estoy muy pero muy ansiosa de poder regresar a los escenarios cumpliendo los protocolos y la medida de estanciamiento social como nos dice nuestra salud pública para el cuidado de todos en general y bueno en el momento que me llamen estarán mis deseos de poder compartir en vivo con nuestro hermoso público la verdad es algo genial poder recibir esos aplausos y es algo verdaderamente muy bonito pues deseoso también nosotros de poder contar con los artistas en vivo aquí también en el estudio y llegará ese momento también al final del programa despedimos con un tema tuyo muchísimos éxitos y gracias por este contacto ahora vamos a una asociación de nombres Nayu Nayade lista en el estudio para presentar el segmento de clasificados bienvenida Nayade buenas tardes buenas tardes hola Habana ya estamos en tiempo de clasificados y le damos comienzo con las permutas ofrecen apartamento de tres habitaciones en Miramar Playa necesitan vivienda en cualquier municipio de La Habana y se podrán comunicar con Inés en el 7 202 84 63 permutan apartamento en bajos con una habitación y patio de servicio en Plaza de la Revolución necesitan similar en el mismo municipio y se podrán comunicar con Evis en el 5811 54 94 ofrecen apartamento con tres habitaciones portal y terraza en el reparto Puey Arroyo Naranjo necesitan vivienda en Altavana Miraflores o Vieja Linda Boyeros se podrán comunicar con Isabel en el 5 265 6147 permutan dos por una casa en bajos con dos habitaciones portal y apartamento en Los Altos con dos habitaciones y balcón en Lauton 10 de octubre necesitan casa con tres o cuatro habitaciones y garaje en el mismo municipio y se podrán comunicar con Isis o Humberto en el 7690 59 97 de 12 del día a 5 de la tarde por último ofrecen casa independiente con tres habitaciones parqueo y patio en la finca Lombillo San Pedro Bauta Artemisa necesitan dos apartamentos en La Habana y se podrán comunicar con Vivian o Leonides en el 5201 33 35 le damos paso a las ventas y comenzamos con un apartamento en bajos e interior con dos habitaciones en Santo Suárez usted podrá conocer más con Yaeli en el 7639 65 21 venden apartamento con una habitación y posibilidad de ampliarse en Centro Habana los interesados deberán localizar a Julio o Iraselma en el 7 879 45 48 esto ha sido todo por hoy que tengan una linda tarde hola Habana gracias te esperamos en la emisión de mañana recuerde usted nuestra dirección de correo electrónico para hacer pública su venta o su permuta es canalhabana arroba icrt punto seguo a través de esta dirección nos puede contactar aprovecha la oportunidad muchas personas en este tiempo de pandemia que han estado tanto tiempo en casa se han dado cuenta que no es ahí donde quieren vivir y entonces quieren permutar cambiar de casa ampliarse reducirse esta es la oportunidad hola Habana le da la opción nos escribe a través de la dirección electrónica y le recomendamos lo de siempre antes de firmar con el notario revise lo que va a comprar bueno tenemos ahora noticias que llegan desde la empresa de telecomunicaciones de Cuba Etexa le damos las buenas tardes y la bienvenida para hablar de diversos temas vinculados con las recargas las tarifas en auto hogar a la especialista en comunicación Ailén González bienvenida Ailén buenas tardes muy buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes hoy queremos hablar acerca de las tarifas de la telefonía móvil primeramente mencionarles que existen dos tarifas una tarifa normal y una reducida la tarifa normal es aquella que se utiliza cuando llamamos en los horarios comprendidos de las 7 de la mañana a las 10 y 59 de la noche en ese horario cuando llamamos desde los móviles la llamada tiene un valor de 8.75 CUP tanto si es también llamando desde los fijos al móvil si la llamada es recibida desde un móvil o un TFA esta será libre de costo la tarifa reducida es esta que ocurre en el horario comprendido de las 11 de la noche y las 6.59 de la mañana en este horario las llamadas que se realicen desde los teléfonos móviles tienen un costo de 2.50 CUP tanto si son realizadas también desde los teléfonos fijos mencionarles que si las llamadas son recibidas desde otro móvil o un TFA la persona va a realizar una llamada es decir les llaman libre de costo también queremos mencionarles que los mensajes si son mensajes nacionales tienen un costo de un CUP si los mensajes son internacionales tienen el costo de 15 CUP mencionarles con respecto a los mensajes que existen diferentes formas de escribir y también utilizar caracteres mencionar que estos pueden tener un valor agregado por tanto una vez que escriban su mensaje valoren cuantos caracteres están utilizando y si les es válido o no utilizar un emoticon o utilizar algún otro tilde o no a la hora de realizar el mensaje también mencionarles que las personas que transfieran saldo se les descuenta 5 CUP también es importante que conozcan que pueden realizar 3 transferencias en el día y que la persona que recibe el presupuesto es libre de costo también hoy quisiéramos hablar en otro orden de información acerca de la recarga que va a comenzar el día 25 de este mes de octubre que será del 25 al día 30 en esta ocasión la recarga tiene una diferencia y es que no tiene bonos va directo al saldo principal y como va a ser pues duplica el dinero que se le ponga siempre que esté comprendido dentro de los 500 a los 1250 en otro orden ya para ir cerrando rapidito y brevemente es mencionarles que en estos momentos en el reparto Mulgoa y también Inas viejo y nuevo las personas se pueden acercar a las oficinas comerciales en los horarios comprendidos de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde si sus números comienzan por 7671 o 7648 también aquellas personas que residen en el municipio de Habana Vieja en Plaza Vieja y Catedral con el 7801 y las personas aledañas a la zona de los Valdos Herrera con el 7803 en cualquiera de estas direcciones pueden acercarse a la oficina comercial y solicitar el servicio en Autobar muchas gracias y visiten nuestras páginas de Facebook Twitter para cualquier información o llamen al 118 ante cualquier duda segmento de análisis de temas de la realidad sociocultural de esta ciudad todo lo que ocurre a nuestro alrededor tenemos un catalejo lo miramos lo analizamos profundizamos y aquí está la opinión así es con una mirada indiscreta llega el periodista Josley Carrero muy buenas tardes Josley muy buenas tardes un placer saludarlo y a usted que hacía muchísimo tiempo no coincidíamos en el 7 se agradece su presencia en el estudio de La Habana en su espacio tradicional lo mismo digo me da gusto verte la niña como está todo bien protegiéndonos cuidándonos en medio del eso es muy importante no se puede bajar la guardia aunque estemos vacunados aunque hayamos salido ilesos hay que seguir cuidándose bajo ningún concepto sin duda ¿de qué vas a hablar hoy? el tema va transporte público COVID-19 normas de comportamiento en diferentes espacios en las guaguas en los carros de alquiler en las gacelas hay tela por donde cortar te dejamos espacio entonces muy buenas tardes palco indiscreto de martes la COVID-19 no se transmite a través de el transporte público la idea con la que inicio este comentario es por supuesto un enunciado que no admite razonamiento científico o médico pero es la que al parecer crimen un grupo de cubanos que descuidan abiertamente cualquier principio de protección en materia de protocolos de salud en los diferentes medios de transporte de esta ciudad usted como yo sabe que las guaguas en La Habana transportan a la mayoría de la población también como yo sabe que el transporte público particularmente en el área de las guaguas que se mueven en la ciudad presenta una situación compleja en un país bloqueado durante más de 60 años en un contexto económico donde se adoptan medidas para dinamizar la economía pero donde existen también problemas económicos de manera particular por ineficiencias en la propia gestión estamos hablando de un escenario de pandemia donde si bien es cierto que han disminuido los casos en La Habana con poco más de 100 en esta jornada todavía hay que mantener pues el cuidado extremo para reducir los índices de contagio ¿qué sucede en una guagua que pudiera ser en alguna medida una metáfora también de la sociedad cubana y una metáfora de la vida cotidiana está claro que la cantidad de ómnibus que se mueven por la ciudad no satisface la demanda de las personas que salen a estudiar a trabajar o a cumplir con un grupo de necesidades como parte de su día a día está claro también que en ocasiones personas que abordan los ómnibus pues se quitan abiertamente su mascarilla o nasobuco que incluso en determinados horarios pues la distancia no se cumple incluso vamos a pensar ahora en voz alta recuerda usted la señalética que acompañaba los ómnibus articulados y otros ómnibus más pequeños de La Habana donde supuestamente las personas iban a mantener una distancia de 1.5 metros vamos si somos sinceros sabemos que eso no se ha cumplido en una cantidad notable de casos por condiciones que son objetivas ahora en un contexto como este que puede ayudar a disminuir pues el contagio evidentemente la sensatez de la gente que aborda la guagua a la hora de intentar mantener el distanciamiento mayor posible la sensatez de las personas que decide pues no quitarse el nasobuco o tratar de hablar de una manera moderada de acuerdo a lo que las normas indican la sensatez del chofer también al no quitarse el nasobuco o decidir fumar mientras va conduciendo el ómnibus la solución del complejo del asunto es bien compleja usted pudiera pensar bueno detener un ómnibus que va desde La Habana desde el centro de la ciudad a San Agustín cada vez que una persona se remueva el nasobuco mira no usted que también toma guagua sabe que no que esa no es el camino de lo contrario un viaje entre La Habana y San Agustín en vez de una hora pudiera tomarse dos y hasta tres horas de eso no estamos hablando se trata de generar cultura ciudadana se trata de seguir insistiendo a través de los medios de comunicación a través de las instituciones a través de la escuela y se trata de que cada vez más en la sociedad cubana exista un marco normativo que se cumpla y que la gente adquiera conciencia evidentemente de lo que es importante y de lo que es medular no se trata solamente de arriesgar o poner en riesgo su vida en una guagua o incluso en las máquinas de alquiler donde hay choferes que creen incluso pasajeros que creen que lo ideal es que los carros con aire acondicionado donde cinco personas van dentro del carro y vamos todos más expuestos a contagiarnos con la COVID-19 se trata pues justamente de mirar el tema del transporte público mientras las guaguas que se necesita la ciudad no llegan mientras esas normas de distanciamiento público no se pueden a veces cumplir de manera cabal en la guagua pues se trata de apelar a la sensatez y a la cultura ciudadana La Habana está reportando hoy poco más de 100 casos pero esta situación epidemiológica si no la protegemos pudiera más temprano que tarde si no somos sensatos revertirse así cerramos este palco indiscreto salud y que todo esté bien buenas tardes Muchísimas gracias John Lay para el nuestro saludo y por supuesto el viernes lo estaremos esperando Ahora vamos a dejar nuestro set para que rápido como solo sabe hacerlo este equipo se decore se acondicione y se diseñe en función de las buenas vibras que trae el proyecto que nos presenta esta tarde la super especial Claudia Turcas usted dueña adelante Hola Habana ya volvemos a hablar de diseño aquí en nuestra revista hoy comenzamos nuestra sección con armonía y para comentar un poco más acerca de esta armonía y de estas buenas vibras le doy la bienvenida a Yara Bajan Yara bienvenida Muchas gracias Claudia Un placer para nosotros que estés compartiendo aquí en esta ocasión con armonía y también con buenas vibras pero bueno háblame un poco ¿cómo surge armonía? ¿qué es armonía? Armonía es un proyecto de facilitación y aporte social que surgió hace 5 años del municipio de Centro Habana con el concepto de empoderar a las personas desde los oficios y las artes a partir de sus potencialidades internas tenemos entre las acciones las líneas que llevamos tenemos los talleres de formación el grupo de eventos y actividades y la tienda de productos naturales artesanales Buenas Vibras que es la que por supuesto hoy nos precia con su presencia acá en el espacio Apoyar el comercio local es fundamental para ustedes es una de las de las concepciones que tiene armonía de como proyecto ¿por qué? ¿por qué? o sea ¿qué papel desempeña Armonía para todos estos emprendedores que están comenzando ahora y ustedes le dan la oportunidad también de potenciar su trabajo? Sí, mira Armonía desde que surgió tenía un concepto más que todo de economía creativa donde todos hacemos de todo todos crecemos a partir de las potencialidades y aportamos a la comunidad y nos constituimos en una plataforma de emprendimiento y de empoderamiento a partir de las potencialidades que pueden tener las personas a partir de sus saberes artísticos y de ahí surge la tienda Buenas Vibras que es el espacio donde tenemos más de 47 artesanos y otras personas emprendedoras que producen todos estos artículos preciosos que estamos viendo hoy y con ellos potenciamos que la comunidad crezca desde sus saberes que se dimensione el trabajo artesanal dentro de una comunidad que está ávida de buen arte de buen gusto de un espacio donde puedan adquirir variedad diversidad desde el concepto natural desde el concepto artesanal pero teniendo siempre en cuenta que lo más importante es potenciar la cubanía de los artículos que nosotros vendemos en nuestro espacio Buenas Vibras son más de 50 emprendimientos los que ustedes tienen en este espacio que están potenciando que están dándole la oportunidad de ampliar un poquito más este comercio local pero bueno dónde queda este espacio y qué emprendimientos también podemos mencionar algunos de ellos que están presentes dentro de su proyecto si mira nuestra tienda está en un lugar precioso en una avenida céntrica como es Velasco Aín estamos en Velasco Aín 665B entre Reina y Estrella frente al ISDI junto al edificio hemazónico una zona bien céntrica y tenemos emprendimientos preciosos en ese espacio te puedo mencionar por ejemplo como las aromatacos chinos que tienen las artesanías de barro los chicos de Utilissimax Anivex que hace todo lo que es los productos de recortería de botella tenemos los chicos por ejemplo a ver tengo por aquí a las chicas de Amándome que hacen los aceites corporales JDM los chicos de Yuli Habana que también hacen todos estos productos preciosos algunos artesanos de Babujar que también se integran con nosotros motivos que son los que nos hacen los nasobucos y toda la parte de accesorios ya te digo más de 47 tenemos a Grafica Amigo tenemos a es decir a Enamorarte las chicas de Geoafric que ya sé que estuvieron en este espacio en algún momento algunas artesanas de pintoras que también trabajan con nosotros Zoe en el painting muchísimos Armonía se da a la tarea de reunir a muchísimos creadores que están haciendo un trabajo interesantísimo y también de mostrárselos al público pero bueno una de las líneas de trabajo de Armonía es Buenas Vibras Coméntame un poco de Buenas Vibras qué es Buenas Vibras cómo surge cuál es el objetivo que tiene Buenas Vibras Mira hace cuatro años mi frase promocional siempre era Buenas Vibras y Armonía para Todos y a partir de ahí nuestros estudiantes de los talleres de cosmetología una de las líneas que potenciamos en los talleres es la confección de productos naturales y comenzaron a confeccionar sus jabones sus aceites sus cremas para el uso privado después nos dimos cuenta que había un mercado bastante amplio en los productos naturales en el país y aprovechamos eso para convertirlo entonces en algo que pudiera potenciar la mejoría de calidad de vida y ahí surge Buenas Vibras porque realmente además de un eslogan es un concepto es mantener las buenas vibras dentro de la familia dentro de las amistades dentro de lo que puedas utilizar para el cuerpo y entonces comenzando con los productos de cosmetología natural que nosotros somos productores de todas esas esos productos empezamos a rutinar personas que tuvieran un concepto desde el reciclaje desde lo artesanal desde potenciar el uso de productos naturales para el buen vestir para la alimentación para la decoración o para los productos utilitarios para el hogar Buenas Vibras te comento que ya es una marca registrada ya registramos Buenas Vibras como marca y realmente eso nos dio mucho placer porque ya sabemos que a partir de ella se puede potenciar muchísimos artículos que puedan estar en consonancia con nuestro concepto de potenciar lo natural y lo artesanal o sea que Armonía reúne muchísimos más detalles y para conocer un poquito más de esto los invito a que se acerquen al catálogo de Armonía a partir del 5361-2177 y 5840-9516 pero bueno Yara ¿qué va a estar sucediendo mañana? Día de la Cultura Nacional ¿qué va a estar sucediendo mañana? ¿qué nos trae Buenas Vibras y Armonía para todo el pueblo de nuestra Habana? A ver mire mañana 20 de octubre que es el Día de la Cultura Cubana Armonía ya se reparte en los municipios de la capital nosotros somos de Centro Habana pero tenemos relaciones de trabajo preciosas con todos los municipios y vamos a estar mañana en la Casona de 17 el restaurante que está frente al Foxa vamos a tener ahí una feria de emprendimientos donde vamos a tener más de 25 emprendimientos no solo de los que trabajan con Armonía hoy vamos a tener a Cuba Libro a Orosus unos chicos que hacen contenería nativa precioso otros proyectos como Preelaborados Reyes Manso Purita los chicos que hacen los condimentos de esos que tanto las personas agradecen vamos a hacer una feria bastante amplia donde vamos a exponer y comercializar nuestros productos y el de otros emprendimientos que tienen esta misma línea de potenciar lo natural eso va a suceder en Casona de 17 de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el otro espacio que vamos a tener es el parque Carlos J. Finlay que está junto a la tienda es decir que estaría en Velascoaín entre sitios y Maló entre estrella y sitios es la dirección en ese parque vamos a tener igual más de 20 emprendimientos que se suman a los espacios de Armonía vamos a tener además las ventas de garaje de la ciudad vamos a tener más de 5 ventas de garaje además de las nuestras que también tenemos un espacio para las prendas en ese espacio todo va a suceder mañana 20 de octubre de 10 de la mañana a 6 de la tarde en salud al Día de la Cultura Nacional o sea tenemos a Buenas Vibras y Armonía en dos parques de nuestra ciudad para celebrar el Día de la Cultura Nacional en la Casona de 17 y en el Parque Finlay me estabas comentando también pues ya lo sabes pueden acercarse y conocer un poquitico más acerca de este precioso proyecto que nos llena de Buenas Vibras y de Alegría aquí en estos números de teléfono que estamos viendo en pantalla y bueno les doy las gracias a Yara muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión un placer para nosotros que puedas estar en esta ocasión y bueno la bienvenida para cuando desee regresar como no muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad a Armonía Buenas Vibras y a tantos emprendimientos preciosos que hacen cosas lindísimas para la comunidad espero que nos acompañen mañana y que bueno se pasen por la tienda para que vean otros productos que tenemos allá además de esta pequeña muestra que nos trajimos acá a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y ahora los invito a que continúen aquí en Olavala gracias Claudia hay que felicitar de manera muy especial a Titi a Rolly a Lachi hasta Josley colaboró y hasta el chico nuevo y Joan que ya me dijo me dijo un pajarito que se llama Joan bueno vamos a saludar en los minutos finales algunos televidentes que están en sintonía con Olavala que comparten con nosotros la alegría de su cumpleaños y debemos algunos saludos desde el programa de ayer Yasney Leal Cabrera estará de cumpleaños mañana Yasney vive en San José de las Lajas recibe un abrazo y un beso grande a nombre de toda la familia de sus amigos de San José y especialmente del equipo de Olavala que la pases bien querida un beso grande felicidades para las jimahuas Elianis y Elainis que celebraron 18 años en estos días a nombre de su mamá Dunia quien es trabajadora de la cafetería de Infanta y Neptuno pues muchas felicidades un beso para las tres el saludo para todos los trabajadores del Teatro América que en el contexto de la celebración de la jornada de la cultura mañana tendrán un acto a las 3 de la tarde y reciben la felicitación de parte de la dirección de cultura especialmente de Celia Rosa y Celia también saluda a Iliana Alonso que cumple 61 años en Jaimanitas un saludo para Isel Suárez García a nombre de su esposo Fonseca y de la familia Martínez Grandales en Cocosolo felicidades para María del Carmen Rodríguez Rodríguez de Plaza de Playa que cumple 77 años de parte de toda la familia y de sus amigos el saludo también para Javier Hernández Cáceres jefe de planta de Rayo Rebelde que ayer estuvo celebrando su cumpleaños nunca es tarde buenas cosas felicidades y gracias por la lealtad por la fidelidad para nuestro programa para la abuelita Nora Pérez Carrasco un abrazo para Nora un saludo para Darian su nieto y para toda la familia Nora gracias por estar ahí todas las tardes el saludo también para Esther Hernández Broche que estuvo celebrando 78 años a nombre de Marta y de Marixa sus buenas amigas felicidades para Rosita Salgado Vallada que nos ve en San Miguel del Padrón y para Emma Rodríguez que nos ve en Bolondrón un abrazo grande parte de todo el equipo para Zaili Fripse que nos ve desde Trinidad el saludo de todo el equipo de Hola Habana y para Alejandro Tamayo que hoy está celebrando 24 años a nombre de su mamá y de toda la familia y aquí en Canal Habana hoy Lázaro Lazo está de cumpleaños nos vamos a despedir con la invitación para reencontrarnos mañana puntualmente a las 4 y 10 estaré celebrando el día de la cultura cubana visitando al premio nacional de humor Ares Aristides estará mañana aquí en nuestro programa y estaremos mañana nosotros en su casa el abrazo será especial para él y para toda la familia la cita será puntualmente a las 4 y 10 hoy Sandra buena suerte y que el amor nos acompañe cuídese nos vamos hasta mañana es vital nuestras manos estrechar nuestras almas juntas han de estar pero ese amor me hace fuerte mi plano ya no se me aborrece y llegas aquí para decirte que yo no yo no yo no